Bueno, hablemos de economía porque la cadena de tiendas de decoración Bed Bath & Beyond solicitó protección contra la bancarrota. Tras años de ventas bajas, pérdidas y planes de reestructuración, la cadena presentó este domingo su solicitud ante la Corte de Distrito de Nueva Jersey. Por ahora, sus locales, los portales de Internet y las tiendas Bye Bye Baby seguirán funcionando. La compañía estima que sus activos estarían valorados entre los mil y diez mil millones de dólares y planean hacer un cierre ordenado de sus tiendas.